Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Se cambia mi vida A un mundo divino Oh, oh, lleno de alegría Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Oh, oh, oh Solo tus palabras Tú eres el amor Que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que Llegaste tú Oh, oh, oh Le di gracias A la vida Le di gracias A la voz Para estar contigo Contigo Por haberte encontrado Por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo Por estar enamorado Porque ahora Porque ahora estoy contigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias Yo le doy gracias Lo que tanto había soñado Hasta que Que me llegaste Por haberte encontrado 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 Ya te encuentro Yo le doy gracias ¡Suscríbete al canal!